Los agricultores deben recurrir a su ingenio y a la asesoría de los profesionales de Prodesal para poder sortear las dificultades que les genera la escasez hídrica. Y es así como hubo cisternas de la localidad de Los Majuelos, se adjudicó la construcción de un tranque acumulador de agua lluvia, el que le permite acumular hasta 4 millones de litros cúbicos para garantizar bajo aspersión el riego de sus cultivos y de la masa ganadera. Más encima me sirve para los animales, para cualquier cosa puedo sacar agua. No siento para tomar, pero para mí es lo más efectivo que hay. No tengo problema, él se mantiene más o menos con 4 metros de agua. No tengo problema de agua. Además el agricultor se hizo merecedor de un corral ovino, el que utiliza frecuentemente en periodo de aparición. Pero ahora, en forma más permanente, pues desde hace algunas semanas a la fecha ha visto su predio atacado por una manada de zorros, quienes van de los cerros y atacan a las ovejas y cabras, algunas de las cuales han fallecido. Lamentablemente el zorro no se le puede hacer nada, pues está protegido por la ley, pero el SAC tampoco se hace parte de la situación. El zorro es lo más que me está atacando, porque si no dejara encerrado me lo comería todo, todo lo nuevo. Por ser ahora, de ahora para adelante, más o menos en junio o julio. Esa es la época más que me ataca. Y tuvo que tener este corral especial para poder tener su producción. Claro, gracias a Provesal, pues yo postulé y me salió este corral, de ahí ya puedo dejar encerrados a los chicos para poder criar algo. Afortunadamente, el tranque construido se ha mantenido en el tiempo y jamás ha bajado de los tres metros de agua, lo que inclusive permite que animales de vecinos lleguen al lugar a beber agua y así no sufrir con la escasez que está afectando a dicho lugar por más de cinco años y que obliga al municipio a la distribución del vital elemento mediante camiones aljibe. Este tranque se hizo con la finalidad de poder tener agua disponible para los animales y con el tiempo se vio que tenía mucha agua disponible, alrededor de 4.500 metros cúbicos y se podía aprovechar para poder regar una pradera de estival, de verano, de sorgos, que Huguito acá siembra. Y con esto, de la mano se hizo un proyecto de riego en el cual componía un aspersor y la bomba y el cableado, para poder tener disponible y hacer utilización del agua. Hace algunos años, tras la Dirección de Fomento Productivo del municipio, realizó una serie de charlas a los agricultores con profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero para mitigar los efectos del ataque del zorro. Pero lamentablemente, la institución estatal no ha seguido comprometida con el tema y los agricultores se encuentran indefensos, ya que no pueden repeler sus ataques, ya que si lo hacen, podrían ser detenidos y encarcelados. La verdad que con las personas del SAC se han hecho reuniones, visitas, pero no hay nada controlado o no hay ningún plan de control con el ataque del zorro que deja bastante pérdida en los agricultores que se dedican a la producción ovina. De todas las formas, los agricultores continúan con su labor, pues es el sustento y fuente de ingresos que tienen al momento de comercializar los ovinos, lo que les genera las ganancias para casi todo el año.